Estamos apenas a unos días de tener Squad Buster para poder jugarlo en nuestros móviles de manera oficial Y es que este 23 de abril vamos a poder jugarlo y Supercell no ha parado de lanzarnos información Pero en realidad no ha parado de lanzar información no solo de Squad Buster sino de Moco Y es que han lanzado no solo nuevos vídeos e imágenes del juego sino respuestas a muchas de las preguntas ¿Cuándo sale el juego? ¿Será Pay2Win? ¿Saldrá también en PC? ¿Hay nuevo contenido? Esa y muchas preguntas nos la contestan y te las voy a enseñar ahora Primeramente nos dicen que han estado muy centrados en la personalización y en las skins De hecho nos dicen que no va a ser un sistema de skins cualquiera Y es que habrá múltiples colecciones de skins desde básicas hasta premium Y algunas vinculadas a eventos y momentos especiales Cada colección va a tener un tema único Ya sean dragones, ropa urbana, cyberpunk, eventos especiales, mechas, etc Y además podremos recibir bonificaciones de coleccionista cuando tengamos una colección de skins completa Personalmente eso me ha llamado mucho la atención Nos dicen además que habrá diferentes formas de conseguir estas skins Jugar contra jugadores, diferentes modos de juego, mazmorras, pagando, grindeando Es decir derrotando unidades y más modos que no nos cuentan Nos han enseñado además estas dos semanas diferentes unidades y enemigos nuevos La verdad que el jefe ese limo ha dado mucho que hablar y os contaré ahora por qué con un vídeo brutal Además de nuevas monturas que nos dicen que están en progreso pero que hay ya nuevos tipos Nos muestran a Shadow, Drake y Lizard, bastante fan de poder ir montado en Drake Vemos lo que serán los módulos que funcionan como gadgets pasivos en Brawl Star Que visualmente son bastante bonitos y que en teoría nos darán ciertas ventajas en partida Nos dicen que de la lista de tareas que se pusieron para poder lanzar el juego Sorprendente llevan casi 2 de 7 Habiendo completado casi el sistema de skins y personalización Y el sistema de misiones y comienzos del juego Pero que les falta por completar el PvP, el aspecto de socializar como por ejemplo el clan El endgame, es decir el final del juego y algún apartado más técnico Y aquí nos contestan a algunas preguntas muy interesantes ¿Habrá nuevos modos de juego y armas nuevas más de las que vimos en la beta? Y la respuesta es absolutamente sí De hecho nos acaban de mostrar una de las nuevas armas El bastón de la buena vibra Que dañará a los enemigos y curará a los aliados Como un poco de nivel pro en Brawl Star Además el décimo golpe desatará un golpe en área Que hará el triple de daño y curará el triple a los aliados En resumen buenas vibras Aunque la gente les ha preguntado mucho sobre el PvP El cómo nos enfrentaremos a otros jugadores El equipo de Moco nos cuenta que sí, que habrá modo PvP Pero que ellos estarán centrados en la experiencia de jugar cooperativamente con otros amigos y jugadores Que cada partida no será un mundo abierto como tal Pero sí que habrá que explorar nuevos y numerosos mapas Pero en resumen, PvP y PvE serán contenidos bastante separados Los jugadores veteranos han preguntado si igual que en Brawl Star Se podrá apuntar, es decir, habrá AIM Y si esto afectaría mucho a la partida Y es que dicen que esto es importante y lo tienen en cuenta Pero quieren que los jugadores que no sabemos apuntar tan bien Podamos también disfrutar del juego Así que dicen que habrá un poquito para todos Pero que estemos muy atentos Y además nos han enseñado un ejemplo con uno de los nuevos jefazos Que aparece en las imágenes que os enseñé antes Y es el limo caballero gigante Que invoca otros limos mientras golpea Por lo que tendremos que decidir en qué enemigo nos centraremos Es muy, muy interesante Referente a cuándo sale el juego La fecha y la monetización Nos dicen lo siguiente No tenemos fecha para cuándo será la beta o el lanzamiento global Porque el foco principal es terminar o intentar completar los 7 objetivos o tareas De las que os hablé antes Por lo que puede que falten varios meses para que podamos probar algo de Moco tristemente Pero quién sabe, Supercell siempre sorprende Con la monetización nos dicen que están considerando un Battle Pass Pero que de momento su pensamiento de monetización va a incluir Moco Plus Que veremos qué es eso Cosméticos, moneda del juego Y algún objeto o experiencia para el propio juego Pero poquito más de momento Tienen en mente que a través del Supercell ID podamos crear clanes con amigos Y que además irán incluyendo más características para poder socializar en el futuro Sin duda las últimas preguntas dan bastante caña Y es que nos dicen que están pensando 100% absolutamente en Moco versión PC Pero que no saben cuándo van a poder trabajar en ello Además nos dicen que el juego no va a tener un modo historia como tal Aunque estén centrados más en el PvE que en el PvP Pero si es verdad que están trabajando mucho en que haya un buen lore o historia por detrás De lo que ocurre dentro del mundo de Moco Como pasa con Brawl Stars por ejemplo Y esto es un poco todo muy 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 resumido de lo que nos traen los chicos de Moco Dime hasta ahora qué es lo que piensas Porque sin duda yo tengo un poco de sentimientos encontrados Se ve que están trabajando muy duro Por los vídeos e imágenes que vemos casi cada semana Pero aún nos falta mucho por ver y a ellos mucho que trabajar Pero oye que sea el primer juego de Supercell que esté enfocado a salir también en PC Es muy interesante Y no me digas que Clash Royale Y Clash of Clans cuenta Y además lo de ser ambicioso a Supercell le gusta muchísimo Eso va a hacer que la calidad del juego sea bastante mayor Pero la presión y lo que esperan del juego será todavía mayor Así que veremos lo que pasa Al final se ve que están trabajando en algo grande Esperemos ver algo guay pronto antes de lo que esperamos Y de momento sabemos que en un par de días vamos a estar jugando bien duro a Squad Buster Que nos permitirá ver la calidad de los juegos que está trabajando ahora Supercell Así que como digo siempre Like si has llegado hasta aquí Tu comentario Tu opinión es muy importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye